Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este miércoles 9 de febrero. Quien narra para ustedes, Luis Felipe Colminares. Familiares de la parturienta María José Torres, de 28 años, quien falleció el pasado 26 de enero en el Hospital Pastor Oropesa de Carora, consignaron ante la Fiscalía Superior de Barquisimeto la denuncia formal contra los médicos que la atendieron, debido a que supuestamente una negligencia médica ocasionó la muerte de la joven dejando huérfanos a tres menores de edad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles algunos cambios en el gabinete ministerial. Son cuatro mujeres que ocuparán respectivamente las carteras de salud, igualdad de género, pueblos indígenas y pesca y agricultura. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reclamó hoy la unidad de los opositores para recuperar la democracia a través de la celebración de elecciones presidenciales con condiciones. La Organización Panamericana de la Salud advirtió hoy que el número de muertes por COVID-19 en Venezuela aumentó durante la última semana, un reflejo del incremento de los decesos en América del Sur por los efectos de la pandemia. El primer ministro de Trinidad y Tobago dijo este miércoles que la muerte a tiros de un bebé venezolano por parte de la Guardia Costera fue un accidente, al tiempo que defendió el trabajo de los guardacostas ante la controversia despertada. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.